El secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Nelson Leiton Portilla, presentó ante los concejales de Pasto los avances de los proyectos de reconversión laboral de carboneros y el de rehabilitación y mejoramiento de la Plaza de Mercado del Potrerillo, que se vienen liderando desde esta dependencia. En el tema de carboneros se muestra el avance que se ha tenido principalmente en el corregimiento del encano, ahí hay 156 personas que han sido certificadas como carboneros, eso es muy, muy importante. Hay un estudio socioeconómico y estamos trabajando en las propuestas. Y en el tema del Potrerillo, pues ya se quedó, se manifestó, tenemos un proyecto en fase 3 que corresponde precisamente al tema vial, ya el cual recursos se están gestionando ante contrato plan y el proyecto de cubiertas, lo que tiene que ver con los módulos, pabellones del Potrerillo, pues está en este momento ya, se adjudicó eso y está en proceso de consultoría. Respecto al informe, se resaltó el compromiso de la Administración Municipal con estos procesos de impacto social. Son importantes proyectos de ciudad, en el tema de carboneros puedo decir que es un tema sensible, no es un tema de ahora, esta Administración creería yo que ha acumulado un cierto inconformismo de la comunidad. A mí me parece que estos grandes proyectos de impacto y que por primera vez en la ciudad, en el municipio se va a lograr avances importantes en ellos, pueda que quede una parte para el próximo alcalde, pero se los ha encarado con gran responsabilidad estatal, atendiendo los principios constitucionales de responsabilidad de los entes territoriales en estos temas. Durante la sesión también se atendió las preocupaciones de los comercializadores de carbón. Somos respetuosos del tema de la ley y de las instituciones que deben ejercer eso, pero si darles la garantía primero que dentro del proyecto de mejoramiento de la plaza se van a tener en cuenta a ellos, van a tener unos espacios, seguramente tendrán que hacerlo con otra actividad de comercialización. Y hemos planteado que haya un ejercicio de transición, si es posible, o sea nosotros lo planteamos, pero son las entidades quienes ejercen el ejercicio de control, son ellos los que van a decir, bueno, es posible o no, eso que están planteando la alcaldía, que es una transición, mientras comienza el proyecto de reconversión laboral. En el desarrollo de la sesión, el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad y los cabildantes también dispusieron de un espacio para que los carretilleros que no participaron del censo en el marco del programa de sustitución de vehículos de tracción animal, expusieran sus inquietudes. Ahí hay una situación frente a unas personas de sustitución animal que ya están ubicadas, identificadas, creo que son alrededor de 40 personas, pues que no acudieron al censo, no estuvieron en ninguno y que hoy pues están pidiendo que sean vinculadas en ese proceso. Ahí hemos sido claro en decir, no se va a volver a hacer nuevo censo, pero obviamente hay dentro del mismo proyecto unos rubros específicos para contingencias legales y si las instancias pertinentes nos dicen que hay que acogerlos, pues estaremos prestos a cumplir esa situación. El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordoñez, invita a la ciudadanía a participar de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Acompáñenos el miércoles 8 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, en el Hotel Cuellars. Rendición Pública de Cuentas, garantía de un gobierno transparente que trabaja para la gente. Alcaldía de Pasto En cumplimiento del Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz y su Pacto 5 por un gobierno abierto y participativo, la Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario, entregó dotación del proyecto Bienestar del Adulto Mayor para un Buen Vivir en el Corregimiento de Jongoito. Estamos muy contentos de parte del Grupo de Adulto Mayor, yo como líder más que todo estoy contenta y muy animada porque la verdad se ha cumplido un proyecto tan importante en nuestro corregimiento, ya que no teníamos una sudadera con el instintivo. Yo le agradezco al señor alcalde que nos ha tenido en cuenta. Esta iniciativa, que fue priorizada por la comunidad de este sector en la Asamblea Comunitaria de Cabildos de Presupuesto Participativo, contó con una inversión de 5.500.000 destinados para la compra de 53 sudaderas, una columna amplificadora de sonido y colchonetas.